Bienvenidos a la cocina de Francisco y Michael. Hoy vamos a preparar una tortilla de jamón y queso. Primero se necesita cebolla picada, jamón picado, pimiento verde picado, queso picado. También necesita un poco de pimienta, un poco de sal, un poco de mantequilla, tres huevos y aceite vegetal. Los instrumentos que necesitan para cocinar son un sartén, una espátula, una cuchara, un batidor y un plato. Para cocinar se necesita poner el aceite vegetal y la mantequilla. A fuego lento. En un plato ponga los huevos con la sal y pimienta. Y bata. Ponga los huevos en el sartén. A fuego lento. Ponga los vegetales en el centro de los huevos. También el jamón. Y el cazo. Déjelo para tres minutos a fuego lento. Con la espátula, doble el huevo en la mitad cubriendo los vegetales. Cocine por tres minutos a fuego lento. Sirve en un plato. Y la tortilla está lista para comer. Es un momento. Yro. Le� hacia. Yro. Cuatro. izin.